Paolo Caruso a alcanzar, disputar la final con una herida, el World Hoard, tendrá que haberse enfrentado al bílgaro Stoyanot. Ahí tenemos Paolo Caruso buscando la medalla de oro. Uno de los momentos más comentados, la semifinal con Dimitro Uliyev, el ucranio fue descalificado. Paolo Caruso, que se va a enfrentar a Ronnie Álvarez. Vamos a ver la habitual escuela cubana, si puede remontar el vuelo, ganar las dos medallas. En esta tarde-noche, aquí en la Lucia, ayer cayó en la final, una final muy apretada. Otro cubano, Eduard Marín, cayó en semifinales, ante el mexicano, Danny Bonilla. Jakob Peterson, el estonio, será el tercero sobre el ring. Vamos a ver, ventaja de envergadura. Para Paolo Caruso, que quiere seguir la estela de Moidine, de Asís Moidine. Actual, subcampeón mundial. Comienza el combate, ventaja de envergadura de Paolo Caruso. Un Paolo Caruso. Al que hemos visto en algunos combates muy conservador, él siempre combate. Con un estilo muy a la contra, dejando que su rival ataque. Con buenos desplazamientos laterales, pegando en esos giros. A la izquierda, el intento de Ronnie Álvarez. Camagüey. Seguro en Cali, en los Panamericanos, aunque en menos de 91 kilos no existía por entonces esa categoría. En menos de 86, llega la primera izquierda al rostro de Paolo Caruso por parte de Ronnie Álvarez. Y sin embargo, tercero en los campeonatos nacionales. Ha comenzado lento el combate en estos primeros 90 segundos. Ya el paso atrás de Paolo Caruso cuando se acaba la izquierda recta. Ronnie Álvarez, ya con la derecha Caruso, aprovechando un poco de inexperiencia del cubano. Ahora sí se lanza Ronnie Álvarez, llegando con esa combinación. Falla de nuevo la izquierda. Intentaba el crochet de izquierda. El transalpino. Está muy rápido de mano, sin embargo. Paolo Caruso. Para llegar aquí ha tenido que ganar a hombres como Avir Hernández, el mexicano. Y se dice que no, se va a la ton. Amenaza con Issa hacia adelante. Paolo Caruso no se lanza. Le espera Ronnie Álvarez. Estratégico este primer asalto. Entra a la izquierda el cuerpo del cubano. Esquiva con el paso atrás. Ronnie Álvarez. La derecha de su contrincante. Quedan 15 últimos segundos en un round igualado. En un round de apreciación de los jueces. Entra a una mayor actividad hacia el final. Sacaba a la izquierda recta Ronnie Álvarez. Va a concluir el asalto. Ahí lo tenemos. No se sienta. De momento Ronnie Álvarez. La igualdad que decíamos. Tres jueces han visto ganador a Ronnie Álvarez que estuvo algo más activo. Aunque escasamente acertado. Dos de ellos le han concedido el asalto a Paolo Caruso. Las estrategias no tienen que cambiar mucho. Las indicaciones a la esquina del transalpino. Pero también la pala Ronnie Álvarez. A ver qué ajustes han realizado. Paolo Caruso que tendrá... Ha parado bien los ataques de un técnico Ronnie Álvarez. Esa guardia azurda característica de Álvarez. Entra con la izquierda arriba. Ascendente para llegar al rostro de un mucho más alto. Paolo Caruso, el hombre de Caserta. El hombre de la región de la campaña. Que sigue sin plantear la batalla. Muy de técnica. Sabe que tarde o temprano Ronnie Álvarez va a entrar. Con la derecha. Con la mano adelantada. Ronnie Álvarez. Está combatiendo a la contra. Ahora busca que Paolo Caruso venga hacia él. Sin embargo, el italiano, ni mucho menos. No es su estilo. Puede intensificar un poco desde la media distancia. Pero no se va a meter en la corta. Que es lo que espera Ronnie Álvarez. Para castigar sus posibles errores. La izquierda de nuevo arriba. Del pugil cubano. Sería el primer oro para Cuba en estos campeonatos del mundo de categoría joven. La anuncia 2022. Por supuesto siempre nuestros... Un saludo para nuestros hermanos cubanos. Paolo Caruso, que intenta sacar réditos. Esas escasas acciones en la corta distancia. La rapidez de reflejos y velocidad no va a poder el italiano derrotar a Ronnie Álvarez. Y Ronnie Álvarez está manejando el timing. No está cometiendo errores en las entradas. Tocando con alguna izquierda recta. También... Que bien se ha protegido subiendo la izquierda. Ronnie Álvarez parando los golpes. Ese medio gancho. Una nueva izquierda recta de Ronnie Álvarez. Que intenta... Llegar de nuevo con la derecha. Funciona la izquierda de Ronnie Álvarez. Que puede ser. Y de hecho está siendo la mano que más está puntuando. Al menos... Durante el primer asalto. Y este también desde mi opinión... Finaliza el segundo... Asalto... En el Open Scoring desde el año pasado. Recuerden, hay unas... Pantallas... Al lado de cada esquina. Ahí tenemos... Era de esperar... Ronnie Álvarez con esas... Esas izquierdas... Con esas izquierdas rectas... Ronnie Álvarez que había llegado... En 4 o 5 ocasiones. Claras... Claras... Al rostro... Del hombre que veíamos sentado en la esquina. Esa esquina roja... Paolo Coruso... Está contra las cuerdas... Pero hoy hemos visto... 3-4-3... Es decir... Tres decisiones que... Evaluador... Y observador... Han cambiado... Cuando habían sido 3-2... Para un boxeador... Se ha cambiado a 4-3... La nueva norma... De la International Boxing Association... En este... Torneo... Por lo tanto... Matemáticamente... Todavía es posible... La victoria de Paolo Caruso... Que tiene que tornarse más ofensivo... Si quiere... Conseguir la victoria... Cuidado que llegaba a la derecha... Del Transalpino... Joni Álvarez... Buscando su izquierda recta... La mano que le ha abierto... El camino de la victoria... En ese segundo... Asalto... Llegó al cuerpo... Llegó al rostro... De un hombre de mayor envergadura... Y altura... Como es... Paolo Caruso... El cubano Roni Álvarez... Que tiene calidad... Para salir... De esa esquina... A la que le está... Llevando... Cortando... El cuadrilátero... Su rival... Caruso... No acaba de lanzarse... El italiano... Aunque al menos... Esos golpes rectos... Llegan más... Variando... También al cuerpo... Con la derecha... Paolo Caruso... Pero Roni Álvarez... Ya decimos... Matemáticamente... Ya sin descontar... Puntos... Etcétera... Todavía podría ganar... El asalto... Y el combate... Paolo Caruso... Buscando el timing... Roni Álvarez... Podría ser la primera medalla... De oro para Cuba... Sumaría al bronce... De Evo... El Andrés Marín... Que cayó en una ajustadísima final... Con el mexicano Ari Bonilla... Con el Sonaerense... Roni Álvarez... Que le quedan 40 segundos... Pero no está sacando la izquierda... Como en... El segundo asalto... Vamos a ver si... Es seguir... Hacia adelante... De Caruso... Que ahora se frena... Es al menos... Plantar más batalla... En este tercer asalto... Podría sonreír... En alguna cartulina... Alita ya no... Y complicar la victoria... De Roni Álvarez... Un Roni Álvarez... Que se saca a las manos izquierdas... Yo creo que podría seguir... Puntuando... Está siendo conservador... En este tercer... Y último asalto... Roni Álvarez... A cuál le quedan... Tres segundos... Ahí tenemos... No ha sacado... Excesivas manos... Roni Álvarez... En este... Segundo asalto... Tampoco es que haya llegado... Paolo Caruso... Pero puso un poco más de actitud... Que en los dos primeros... Rounds... Yo en esos dos asaltos... Incluso en el primero... Que los jueces repartieron... Creo que hizo un poco más... Roni Álvarez... Que ganó el segundo... En este tercero... Vamos a ver... Si no hay... Decisiones divididas... Buen arbitraje... El señor... Jakob Pettersson... Unos segundos de dilación... Vamos a ver... Ya sube el señor Armando Márquez... Al cuadrilátero... Vamos a ver... Le aparece... Ahí tenemos... Vamos a ver... Quién es el campeón del mundo... En esta categoría... De menos de 86 kilos... O crucero... Decisión dividida... Esquina azul... La victoria que se va para... Cuba... La victoria para Roni Álvarez... Noa... Con 2 a 3... Ahí vemos... 27, 30... 29, 28... 2, 27, 30... Y un 29, 28... Roni Álvarez... Noa... Que consigue el primer oro... Para Cuba... 3, 2... Este en esta ocasión... Se acudió de nuevo... A la revisión automática... Pero... Observador... Y evaluador... No coincidían... Los dos... En que... Debería haber ganado el combate... La esquina roja... Es decir... Paolo Caruso... Por lo tanto... Se mantuvo el 3, 2... Y Roni Álvarez... Que da la primera medalla... De oro a Cuba... Le veremos subir... A lo alto del ring... Nosotros nos vamos... A la entrega... De medallas... De menos de 75 kilos en hombres... De menos de 80 kilos en hombres... Y en menos de 75 en mujeres... Posteriormente... Nos quedarán... Cuatro combates... Y dos entregas de medallas...